Panamá en la historia. Un día como hoy, 7 de enero, por el año 1914, el barco Alessandro Navarrete completó el primer tránsito de prueba por el canal del Atlántico hacia el Pacífico. Esperamos que esta información haya enriquecido sus conocimientos y le invitamos a que vean nuestros futuros videos de eventos y sucesos ocurridos en Panamá. ¡Feliz día!